...que tenían que dar a la gente que atendía las solicitudes de instalación. Bueno, eso está solucionado, hablé con la gerenta comercial y está solucionado. Pero bueno, tuvieron ese disgusto que realmente nosotros no lo conocíamos, porque la obra está hecha, el caño tiene gas. Es, insisto, un tema de información interna de gas del Estado. De gas del Estado, estoy antiguo. De litoral gas. De litoral gas. A partir del lunes, el que vaya, le van a decir que puede conectarse si pasa la red troncal por su casa. Sí, igualmente yo había tenido la promesa de la gerenta comercial de que si iba gente y se daba esta situación, iba a haber un trato directamente de solución en el mostrador. No sé si habrá ocurrido eso o no habrá ocurrido eso. Parece que no, porque alguna gente se quejaba que le decían que no. Exacto, pero es algo que uno no quiere sacarse los problemas encima, pero fue un atraso de información de litoral gas. ¿Se va a conseguir financiamiento para la gente que pueda hacer la obra de conexión domiciliaria? Sí, tenemos Banco de Santa Fe y el Credit Cop ofrecían eso. Además, está la posibilidad, si adhería litoral gas a un plan de Procrear, también que se financiara a través de ese sistema. Perfecto. A partir del lunes, entonces la gente puede estar teniendo la información correcta de cómo hacer para conectarse al gas. Sí, sí, si no, volveremos a llamar, porque tengo esa promesa. Volveremos a llamar al litoral gas y trataremos de que no vuelva a ocurrir esa situación. ¿Esto abarca para Martín Fierro y San Miguel? Exactamente. Para la ampliación de servicios en zona norte, faltan el cambio de dos cámaras reguladoras, una en Vigil y Ruta, que se ve, y otra en el tanque de agua de Capitán Bermúdez. Con eso se pueden ampliar servicios pendientes en la zona norte de la ciudad. El Procrear no, porque ya la obra estaba hecha dentro del edificio que tenían gas, tienen que conectarse directamente. Exacto, el Procrear ya está solucionado. Bueno, se va ahora para una confistería acá a zona norte, ¿se va a presentar la licitación de las obras en la cabecera del puente? Sí, la apertura de sobres de la licitación, una obra muy importante, nos enlaza con la zona norte de Rosario, nos cambia un poco la configuración de la ciudad, nos da un acceso y un lugar de expansión también para todos los habitantes de Baigorria, y complementándose con los nuevos proyectos que ya uno está en marcha. La gente pregunta en cuánto puede estar, más o menos, ¿tiene una idea de la obra cuánto puede estar culminada, terminada con esa especie de polideportivo allí debajo del puente? Son fondos provinciales, no sé con qué intensidad vendrá ese flujo de fondos, pero hoy lo vamos a saber, el plazo de obra realmente yo no lo tengo, como no lo manejamos nosotros, son aportes de la provincia. Claramente le cambia la cara al ingreso de Baigorria. No, no, es una cosa fantástica, es lo que queremos todos, que Baigorria tenga individualidad, una ciudad digna de vivir, esté prolija, que es lo que nuestro equipo de gobierno quiere. ¡Gracias!